Acá un grupo de vecinos del centro poblado, el estudiante en el distrito de Ingenio, celebró una fiesta patronal en homenaje a la fiesta de las cruces. En plena calle y frente a la capilla, sacaron a Juchanto Patrón, ahí estamos viendo las imágenes en un anda, y se pusieron a bailar por varias horas. No respetaban el distanciamiento social, es cierto que algunas personas tenían las mascarillas puestas, pero las aglomeraciones, que es algo que se quiere evitar, no se estaba respetando. Hombres y mujeres, incluso niños, estaban disfrutando al son de la música, y no les importaba, estábamos en domingo además de inmovilización. Vamos a hablar.